La segunda posición está en la sienta posición de la punta. La segunda posición está en la sienta posición de la punta. La segunda posición está en la sienta posición de la punta. La segunda posición está en la sienta posición de la punta. La segunda posición está en la sienta posición de la punta. La segunda posición está en la sienta posición de la punta.